bien amigos hoy es martes martes 13 me gustan martes 13 y viernes 13 san martiniano san benigno prueba santa catalina santa fusca santa maura en gracia y antoñica ebustakia lucinio esteban hay señores esteban es un venezolano que se llama esteban sousa ese señor compró él el mamá loa estando en monelías vivo le dio un dinero alante invirtió como 20 millones de dólares en la remodelación del lugar es el único casino que no necesita tener un hotel porque hay una ley especial que el moncón siguió con balaguer ese señor estuvo alrededor de 10 años manejando el casino unos días antes de la pandemia viajó él es venezolano de origen portugués y tiene familia en portugal y ese señor desapareció desde hace cuatro años y no se sabe actitud va y pregunta al personal que es de él él no está aquí pero yo lo llamo a su teléfono porque nosotros éramos amigos no hay forma de que aparezca que se dice se dice que murió que la familia suplanta su el poder para no tener que llenar papeles y otros dicen que puede estar detenido en eeuu pero si está detenido en eeuu es por relación con el régimen de maduro y resulta que más que chávez le cerró todos sus negocios allá entonces un misterio esteban sousa hace hace 4 años desapareció y no se sabe de él él es el dueño del mauna loa y lo conocen el hijo del monelías porque ha seguido cobrando una deuda y lo conoce miguel vargas porque miguel lo mientras era canciller lo ayudaba a resolver el problema del porcentaje de venezolanos y dominicanos que deberían trabajar en sus negocios bueno lo recuerdo ahora porque hoy es día de san esteban esteban también el nombre de telo vargas juan esteban vargas y gilberto julián poliuto lucrecia hoy es día mundial de la radio bueno las radios héctor j díaz frank hatton pupo cordero quien más oh bienvenido bienvenido rodríguez ayer me enteré que bienvenido rodríguez no solamente es el el arquitecto de esa estructura que es la zeta y alguien me dijo que él no no detenía esa costumbre de que todos los productores le dieran las gracias por dos razones primero porque a él le gusta que le agradezcan y segundo porque se pensó que el autor de esa estructura era willy y él y fue él ayer también oía calil que dice que el éxito de 440 se debe a él así es que con motivo del día karen records perdón porque era dueño de karen records él era de karen records es dueño del dueño de karen records de una la principal disquera de aquí durante mucho tiempo sí pero yo te quiero hacer una pregunta llevándolo todo al béisbol el éxito de un jugador está por sus condiciones o por él por el escao que lo descubre debe ser una combinación de ambos factores porque no suenas bien no llegas no son no sonar o jugar en el caso del béisbol en las circunstancias adecuadas o la dirección correcta también para ello entender eso tengo que oír a felix si el éxito se debe al escao oa las condiciones del muchacho pero o ambas penas a la vez sí bueno en lo de la radio doctor incluyase ahí a elis pérez a guardo pons a veras esa gente que eso a lo que le debemos lo que es la radio moderna del país también hay una pregunta que me hizo ramón albuquerque en un programa de hablan los sabios que no sé por qué fui ahí porque este un programa de estadio y hablamos de bienvenido y yo digo que el éxito bienvenido rodríguez es la condición que tiene para saber elegir personal ese es el éxito él sabe una cosa difícil es muy difícil saber elegir la persona para cada trabajo y me le puse de ejemplo cuando trujillo tú no podías alabar a nadie si tú alabar a alguien sin dejar de mencionar a trujillo ya tú tenía un problema pues había una frase que se usaba por ejemplo si yo quería reconocer algún médico del doctor cristino del castillo entonces uno decía el doctor cristino emilio del castillo fiel intérprete de las ideas del benefactor entonces bienvenido rodríguez fiel intérprete de las ideas del benefactor te llego a ver las declaraciones de los voceros policiales siempre todos siempre de acuerdo a las directrices del comandante en jefe de las fuerzas armadas de la policía nacional que es el exceso que no se tiene toda connotación carlos y es que generalmente los subalternos no quieren jamás que se piense que yo ando a detrás del cargo y tienen una iniciativa no o no porque resulta que siempre alguien le come los caramelos de abajo y sobre todo en esa policía nacional que hay una costumbre de desagreditar la gestión para esas esas clas que hay adentro bien día mundial de las radios rafael perdón jrismendi trujillo que pepe bonilla franjato héctor j díaz y algunos locutores que hicieron grande la radio y que son muchos dentro de esas emisoras así es que hoy es día mundial de las radios un día como hoy nació julián álvarez el hijo el nieto yudel que a mí la ayuda el que tiene nieto alberto la joven abuela nació en la de la cama año y franjito y porque hay mucho fidel ernesto todavía hay mucho fidel ernesto bueno y un abrazo a guillermo rodríguez ya en montecristi cuando el mejor anfitrión que nosotros tenemos en la línea noroeste y los supermercados y restauran blue marlin restaurant también nicole montero gilma polanco auras reyes gabriel suazo recordamos a rudy grullón puello mi profesor de inglés de hace mucho un día como hoy nació el doctor josé augusto vega in ver josé augusto vega in ver es un santiaguero que ha hecho muchas cosas mira él fue que diseñó la estructura accionaria de las águilas y baeñas él fue compañero de bufete de salvador jorge blanco y fue el canciller de jorge blanco durante los cuatro años de gestión de josé augusto vega águilas y baeñas la oficina de abogados un día como hoy josé antonio gonzález y adalgisa ortiz de gonzález matrimonio de amigos de la revista cumplen 50 años de casado señores dos héroes capaces de mantener sus vidas sin ser ariente ni parientes 50 años a ambos felicidades josé antonio gonzález y adalgisa ortiz señores la edad me traiciona hay una persona que me dijo yo cumplo años el día martes 13 yo quiero que la revista me felicite y le estoy pasando revista recibo porque tengo 30 años oyendo y ahora yo no me acuerdo que el problema que me vuelve y me llamo para yo repetirlo bien martes 13 ni te case ni te en vano a viernes 13 ni te case ni te embarques son días muy buenos martes 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 verdad bueno ya esta semana estamos martes el próximo domingo tenemos tenemos elecciones municipales pero hay que decir que desde el lunes no se pueden publicar encuestas la mañana es miércoles de ceniza y hay que recordar que polvo eres y en polvo te convertirás pero corresponde que es el día del amor y de la amistad portando ten cuidado con los polvos en que te recuerdan tu origen con celebraciones de esa naturaleza mujer vamos pues a decirles que en el día de hoy martes 13 aquí está el presidente de la república tiene mil doscientos setenta y cinco días gobernando en este periodo les restan ciento y quinta y cinco días para agosto 16 para las elecciones municipales cinco días presidenciales 96 días y presidente hoy estará en la tribuna verde de las naciones unidas disparando un discurso que de seguro repetirá situación de los a hay diálogos bien tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato con dos temas que son necesarios hoy que aquí a a Gracias por ver el video.